Cláusula primera. Para que el Guadalupe Reyes tenga validez, los participantes tendrán que realizar un consumo mínimo diario equivalente a 8 tragos o 12 cervezas, o la combinación de ambos. Ni Maradona en sus mejores épocas se podría aventar 26 días seguidos de peda. Es imposible. Nada es imposible. El Guadalupe Reyes no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia. ¿Quién tiene que ser raje? ¡Por la mejor lucha de nuestras vidas! El Guadalupe Reyes es un mito. Nadie lo ha hecho. Nadie. Hasta hoy. ¿Qué haces aquí, güey? Esto es el Guadalupe Reyes. ¿Y qué es eso o qué? Quichas milenias. Siri, ¿qué es el Guadalupe Reyes? Y que Dios los acompañe. Gracias por ver el video. ¿Ü умines con la Mike Hay ¿Quién tiene que ser personal? ¿Qué haces aquí, güey? ¿Qué haces aquí, luego? ¿Qué haces aquí, Gń? ¿Qué haces aquí? Gracias.